Muy buenas amigos de Motos.net, hoy estamos aquí para probar el nuevo Honda Forza 125, sin duda uno de los mejores scooters de la gama Gran Turismo en la cilindrada de 125 cm y destinados al Carneta 1. Esta nueva generación no aporta grandes cambios técnicos, de hecho motor y parte ciclo son exactamente los mismos, pero si nos fijamos en detalles como por ejemplo su diseño, calidad de acabado su equipamiento, observaremos el gran trabajo que ha hecho Honda para mejorar este modelo respecto al anterior. Y eso que no lo tenía muy fácil, porque el modelo anterior dejó el estándar de calidad muy alto con un motor como el ESP, una parte ciclo muy bien equilibrada y un equipamiento que ya para la época era muy bueno, pero aún así esta nueva versión lo ha conseguido. Si queréis saber más sobre ella no dudéis en seguir adelante con el vídeo y os explicaremos un poquito más cómo funciona y qué equipamiento lleva ahora el nuevo Forza 125. Está claro que quien accede a un scooter como el Honda Forza 125 no sólo busca un medio de transporte diario que le lleva el trabajo o le ayude a desplazarse rápida y cómodamente por ciudad. Quien lo elige quiere distinguirse del resto y disfrutar de una serie de comodidades que scooters más simples no poseen. En definitiva, una clara apuesta por el lujo, la sofisticación y un cierto grado de exclusividad. En ello no tiene rival en su categoría. Esta nueva versión da un salto cualitativo espectacular y eso que técnicamente no ha variado. Ahora es un scooter más maduro, con una estética muy cuidada y de formas complejas y elaboradas. Se aprecia una mayor calidad de fabricación y aunque su antecesor ya era uno de los modelos más atractivos de la categoría, este le supera y por mucho. Los faros son de LED y disponen de unas vistosas guías que le confieren mucho carácter. Al mismo tiempo, su triple óptica emite un haz luminoso que sin ser especialmente amplio, sí que aporta muchísima claridad y definición. Piloto trasero intermitentes también equipan esta tecnología. Una novedad en este modelo, ya que en este último caso se han abandonado las bombillas tradicionales, pero se mantiene su situación en los retrovisores panorámicos. Las novedades continúan con su panel de instrumentos, idéntico al del Forza 300 y más digno de una moto gran turismo que de un scooter. Entre otras cosas por su completísimo ordenador de abordo incluido en una pantalla LCD más grande que sigue flanqueada por dos grandes esferas. Otra de las mejoras de esta versión son los dos pulsadores situados en la piña izquierda de conmutadores, que nos permiten acceder en marcha a las funciones de dicho ordenador de una forma más rápida y segura. Lo bueno del Honda Forza 125 es que no sólo aporta cosas nuevas, sino que también mejora muchas otras. En este caso, por ejemplo, su parabrisas, que ahora se puede variar en altura eléctricamente en 140 milímetros, lo que le aporta una magnífica adaptación aerodinámica. Otro es su cofre, aún más capaz y funcional, y en el que caben dos cascos integrales ampliamente. En su interior encontraremos un par de habitáculos ocultos y un separador que nos permite compartimentar el espacio disponible. Por otro lado, algo mejorable es que se sigue echando en falta una luz de cortesía. Tampoco tenemos que olvidarnos de su guantera, cuyo interior es de color blanco para que veamos claramente los objetos contenidos, y donde también encontraremos una toma de corriente para el móvil y un soporte para este. Por último, se mantiene el sistema de apertura de asiento y depósito por pulsadores. Pero ahora se ilumina y está gobernado con el sistema de llave inteligente o Smart Key, que aparte de sus funciones habituales, también nos dará acceso al top box de 45 litros que Honda ofrece opcionalmente. Puede que la inmensa mayoría de mejoras de esta nueva generación de Forza 125 se centren en su equipamiento y diseño, pero eso no es ni mucho menos una desventaja. Evolucionar técnicamente no era una prioridad, sobre todo teniendo en cuenta que ya la versión de 2015 disponía de algunos argumentos tecnológicos que ni siquiera hoy su competencia ha podido replicar. Su comportamiento sigue siendo impecable, es un scooter muy estable y noble, con un sistema de suspensiones, un pelo duro pero consistente, compuesto por una horquilla con barras de 33 milímetros delante y un par de amortiguadores, regulables en precarga, detrás. En frenos, tampoco presenta carencias, más bien todo lo contrario. Sus discos de 256 y 240 milímetros con pinzas de dos pistones y un pistón respectivamente, gestionados por un ABS de dos vías, nos garantizan una contundente y segura capacidad de parada. Destaca su movilidad urbana, con un notable radio de giro y una extraordinaria capacidad para colarse entre coches, gracias a las contenidas formas de su carrocería y a que, en situaciones límite, siempre podríamos replegar sus retrovisores para pasar más fácilmente. Pero es en carretera donde sorprende, es rápido en curva y en plena trazada se siente muy bien aplomado. Además, su caballate no toca fácilmente, lo que nos proporciona una increíble capacidad de inclinación para aprovechar al máximo el ancho de la carretera. El motor ESP es la joya de la corona. Su configuración de cuatro válvulas, refrigeración líquida y la aplicación de tecnologías de baja fricción en su fabricación son toda una garantía de buen funcionamiento, economía de consumo y durabilidad. Desarrolla 15 caballos a 8.750 vueltas, por lo que aprovecha al máximo el límite requerido por el carnet A1. Al mismo tiempo, complementos como el sistema de paro al ralentí o el arranque ACG por volante magnético le dan un toque de sofisticación y exclusividad que no encontraremos en ninguno de sus rivales. Gracias a todo ello nos garantiza una extraordinaria suavidad de funcionamiento. Y desde el punto de vista de las prestaciones, nos obsequia con unas arrancadas muy fluidas y constantes, que desembocan en una más que considerable velocidad punta. Como colofón, tiene un consumo medio de solo 2,9 litros a los 100 kilómetros, una cifra asombrosa que nos permitirá extraer fácilmente de su depósito, de 11,5 litros, unas autonomías que pueden llegar casi a rondar los 400 kilómetros. Bueno, entre los días que llevamos de prueba y la jornada de hoy que hemos utilizado para grabar el material para todo el reportaje, hemos de reconocer que el nuevo Forza 125 nos ha vuelto a convencer. La excelente base anterior con el motor ESP, súper suave de funcionamiento, con esa entrega tan buena en bajos y medios para ser un 125 o unas suspensiones muy bien puestas a punto, quizás un poquito duras, pero que le ayudan a aguantarse muy bien cuando hacemos carretera. Pues con todo eso, sumado además a todos los gaches que le hemos añadido en esta versión, la verdad es que vuelve a ser otra vez uno de los mejores de su categoría, por no decir posiblemente el mejor. Y como siempre, un punto polémico en este tipo de scooters es el precio. El Honda Forza 125 de este año cuesta 5.050 euros. Es un precio elevado, pero no tan diferente al del modelo anterior, así que no ha de ser un problema para seguir vendiendo el número de unidades que ha vendido hasta ahora. Nosotros la verdad es que confiamos plenamente en él. Todos los cambios han sido a mejor y han subido su nivel muchísimo respecto al modelo anterior. Así que ya lo sabéis. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Y para seguir informados de más novedades sobre el mundo de la moto y el scooter, o ver más videopruebas y comparativos, no dudéis en visitar nuestra página web.